Y nuestro próximo encuentro en Nueva York será a partir del 27 de noviembre y estaremos hasta el 1 de diciembre. En esta jornada vamos a tener doctores como Christian Stapper, Stephen Chu, Francesco Amato y vamos a hablar nuevamente de manejo de color en la zona anterior, manejo con cerámica, regeneraciones óseas, manejo de tejidos blandos y va a ser una semana muy pero muy interesante en New York. Así es que los espero y mi invitación a seguirnos en nuestras nuevas redes sociales y prepararse para Colombia Estéticamente 4 el año entrante.